Sí, la verdad que toda la gente de allá está súper contenta, se sienten bien orgullosos, porque todos los de Tampico como que acobijan mucho y hablan bien lindo de todos los que estamos saliendo de allá y pues andamos por acá. Mira, estamos ahorita en una generación donde la gente no se toma las cosas tan en serio y pues, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todos hemos tenido un amigo con derecho y pues hay que pasarla bien, ¿no? Algunas veces. Nos está yendo muy bien, estamos muy bien posicionados y la verdad que yo estoy súper contenta por eso, porque la gente lo pide y es que les está gustando y en redes sociales se está viendo, se ve cómo va la rol y le gusta a la gente. En esta gira voy a hacer tour de medios, tengo unos conciertos en Acapulco, en una estación de radio de por allá, pero todo va muy bien y vamos a terminar muy bien el año.